saludos amigos hoy hoy es un tema que les voy a traer les traigo un tema sobre la vejez y aprovechando también estoy lavando ropa en este día sabadito alegre bueno el tema de hoy es la vejez como saber cuando ya te estás haciendo viejo ok como yo allá ya ya estoy sintiendo la vejez que está entrando en mí bastante saben por qué estos son dos síntomas que yo estaba guachando que estado viendo el primer síntoma primer primer como le digo yo este siempre por decirlo así verdad pero me he dado cuenta en esto de que a mí me están saliendo unos pelos muy grandes de aquí de mis cejas tienen tiene que pelotes y gruesos y muy gruesos igual manera de este otro lado baja aquí otro ahorita no están tan tan gruesos porque ya menos corte pero me llegan como por aquí otro síntoma que yo veo en mí es los pelos que me están saliendo aquí en este lado de la oreja miren no me los he cortado porque quise enseñárselos a ustedes para que vean que no les miento si ven aquí tienen ahí 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 también disculpen si tengo las orejas sucias ok pero es que a veces se me olvida lavármelas y mi cara como me arde y saben por qué me arde por qué me duele de la cara de ser tan guapo así es me duele la cara de ser tan guapo neta que sí hay amigos ya estoy entrando a la vejez es horrible es horrible pero tenemos que entrar algún día todos no dime tú cuál qué síntomas que vistes en tu cuerpo que la diferencia que tú sentiste que notaste es cuando ya estabas entrando a la vejez y tú te estoy viendo ánimo dime a si sabe mi edad por favor dejen dejen ahí en el comentario cuántos años creen que yo tengo no se dejen ya por este rostro este rostro de modelo para que más mucho son que va a eso allá lo saben este le voy a enseñar parte del hay un momento que estoy lavando ropa simón así se titulará este vídeo síntomas de la vejez y lavando ropa en un día sábado hasta la vista mis amigos no se vayan quédense pendientes al resto del vídeo y por favor dejen su comentario ahí 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 abajito y déjenme dígame qué edad ustedes creen que tengo hasta la vista paz y amor ya saben patrón y para coger impulso lo veo al rato ching ching el que no se ría así es aquí estamos lavando ropa miren cosa que tenemos que hacer entre el día sábado o el día domingo hoy es día sábado hoy lo estoy haciendo porque para mañana domingo en tener este ya puedo hacer otras cosas que no me va a demorar tanto el tiempo pero me lo voy a echar un down y a esta máquina como ve ya me eché el down y ahí para que la ropita salga olorosa y esta miren qué chulada de espuma miren blanque blanquita blanquita por eso me gusta echarle dos veces jabón para qué le salga la suciedad completa a la ropa pues ya sabes si te gustó el vídeo regalme un like comenta y nos vemos hasta la próxima y ya lo sabe ahí estamos siempre ahí estamos siempre a la orden paz y amor para todos se cuidan y hasta la vista paz y amor como frutas y verduras adiós que salen con dientes ánimo parientes y